En nuestro país se llevó a cabo un taller con autoridades gubernamentales, municipalidades involucradas, asociaciones turísticas, indígenas, ONGs y empresa privada para hablar del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial. La designación de patrimonio es la más alta categoría que puede aspirar a un sitio, por lo que se hace único, importante y con ello prioritario para el país. Uno de esos sitios de patrimonio mundial reserva de la cordillera de Talamanca, La Amistad Parque Nacional La Amistad. Es el único sitio transfronterizo en América Latina y que se comparte con Panamá. Es una zona de muy alto endemismo en la región y una de las áreas de importancia para la conservación de Mesoamérica. Este es el único sitio natural transfronterizo y corresponde a las áreas protegidas de la cordillera de Talamanca y La Amistad Pacífico, en un sitio único debido a que cuenta con una extraordinaria diversidad biológica, especialmente de especies de flor y fauna que solamente se pueden encontrar en esta región sur del país. Pamela Castillo, viceministra de Ambiente, dijo que es un reto empatar el patrimonio mundial y cultural con alternativas de desarrollo local y nacional, y asegurando la sostenibilidad de los procesos de conservación y desarrollo sostenible. Este taller constituyó una valiosa oportunidad para identificar actividades y proyectos que permitan mejorar los niveles de conservación y manejo de los sitios de patrimonio mundial, naturales y culturales de Costa Rica. También se aprovechó para que el país ratificara su responsabilidad de garantizar que el valor universal de los sitios de patrimonio mundial se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo Nacional de Costa Rica tienen la responsabilidad del sitio cultural asentamientos precolombinos casicales con esferas de piedra liquis ubicadas en el Cantón de Osa, por lo que se deben tomar las acciones necesarias para cumplir con las decisiones derivadas de la aprobación del Plan de Acción y la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades, según se indicó en la reunión.